Bueno, pero dígame una cosa, ¿se atreve o no se atreve a cantar una canción? Conmigo. Sí, yo me animo, pero hay que ver si la gente se anima a escuchar. Bueno, pero me imagino, usted me los ha presentado como amigos suyos, así que me imagino que debe haber alguna cosa positiva, así, en escuchar. Pero yo dije que son amigos, no dije que son sordos. ¿Me permite? ¿Me permite? ¿Tienen ganas de escucharlo acá, Cacho, cantar? Gracias, madrina. Dígame, a ver, ¿qué canciones se sabe usted de...? No, yo no sé canciones de mi vieja, de cuando yo era joven, no sé mucho. Bueno, dígame. Me gustaba, ¿sabe quién me gustaba mucho? A ver. Leodán. Leodán. ¿Cómo cantaba Leodán? ¿Cómo cantaba Leodán? Como el... No, 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 cantaba bien. En mi casa compraron casi todos los discos de Leodán. ¿Ya sabe cuál me sé? Bueno, a quien no se la sabe, la más famosa de Leodán, la de Jamón Podrido. Porque, digo, veo que hay canciones que pegan más que... Perdóneme, ¿cuál, cuál, cuál? La de Jamón Podrido. Ah, no se la va a saber, la más conocida. Discúlpeme, pero no la sé. Esa que decía... Jamón Podrido Olvida, la noche que... ¿Sabes quién también de esa época se acuerda? Palito. Palito. Yo siempre fui viñatero con mi papá y después me fui camionero. Muchos años. Y una vez, el chofer nomás, ¿no? Pues pasé camionero, no hay que tener camión de uno. El camión pasa a ser la casa de uno igual. Estaba en Tucumán y prende la radio y estaba cantando el hombre. Y, ¿cómo es? Una que dio una cerveza que él no le decía bien. Esa que decía... Y le digo a un señor que estaba ahí, porque estaba con el camión yo, cuando prendí la radio, en el ingenio, en el ingenio. Ahí me hice ingeniero, yo. Y le digo, ¿quién es ese? Ese es el gobernador. ¿Se imaginan las huevadas que cantarían los concejales? No voy a insistir por este lado. El tango. Ahí está, el tango. ¿Le gusta el tango? Sí, yo me sé uno. Me sé uno solo, ¿sabe por qué? Porque mi papá tenía una vitrola y después ya juntó a uno pesita y entregó la vitrola y uno pesita y compró un combinado. Combinado. Un huinco. Huinco. Tenía un pedazo así acá para poner disco. Sí. Otro pedazo allá para el radio. Y para allá después tenía para criar pollo, conejo. Largo, así. Grande. Entonces, como tú que compré el combinado, no tenía para comprar disco. Y tenía un solo disco. Es un tango. Y de tanto escucharlo me lo aprendí yo. Mire usted. Ajá. A ver, tarareme algo del disco. Ese. Claro. Me lo sé todo yo. Y bueno, métale pues. A ver. Decía así. En Buenos Aires. Y era más largo. Duraba más que el acumulador, que la batería del coso. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué voy a hacer? Lo voy a convidar con una letra que tengo yo acá, si lo invito a cantar una canción. ¿Sí? Mire. Yo no traje los lentes. Todo un poema. Bueno, en realidad no es ningún poema, pero lo que quiero decir es que por las características de la letra, es una canción que tiene muchísimos años. Es una canción que habla de una mujer. Que está reenojada. No, no está enojada. Dice señora que está enojada. No, no está enojada. Lea bien y se va a dar cuenta que no, hombre. Gustavo mandaba plata. Me han cortado la luz y ahora... No, no, la de al lado, la de al lado, la de al lado. ¿Veo que está enojada? ¿Quién puso tela? Usted lo puso ahí. No, yo no he puesto eso ahí. ¿Siete que lo puse? Y ese es el autor, abajo. Correa Argentino. No, hombre. ¿No se da cuenta que es una carta eso? ¿Y quién le ha mandado esa carta? Sospecho que mi señora, cacho. ¿Me han cortado la luz? Bueno, ya está. Ya está que seguir hablando y ya. Ves, si a cualquiera le puede pasar. No hay plata, no se paga, no se paga, se corta. ¿Usted es casado? ¿Casado junto? No, no. Yo soy casado como Dios manda. ¿Cómo manda Dios? Dios no manda a nadie a casarse. Si fuera lindo tener, casarse, Dios tendría una esposa y no tiene. No es tonto él. Lo que le quiero decir es que yo me casé por civil y por iglesia. Ah, por civil y por la iglesia. Exactamente, cacho. ¿Y usted? Yo me casé por infeliz. Y no es carmiento porque tres veces... Bueno, yo viudé tres veces. Enviudé tres veces. Discúlpeme, ¿no? ¿Cómo suerte? ¿Usted la extraña a sus señores? Sí. Yo también. Y pasa que yo no se vale. Perdón, perdón. A ver, perdón. A la mía, yo, a la mía. Yo, a la mía, ustedes trañen las suyas. Y a ella trañen las ustedes porque yo no... Cada uno trañen las suyas. Y, dígame, ¿y usted? ¿Usted se acostó con su señora antes de casarse? Por supuesto que no, cacho. ¿Y usted? Yo sí, pero no sabía que usted se iba a casar con ellos. ¿Usted vive en la punta de Mendoza, cierto? No, yo vivo en la ciudad de Mendoza. ¿Pero para la punta? No, no, no. En pleno centro, del kilómetro cero a unas cuadras. ¿Por qué su señora ahí dice, si no, andate a la punta? Ya te va a seguir, hombre, con eso. Es la letra de al lado. Ya está, cabe con eso. ¿Me sigue? Se va. Si me sigue, es un modo de invitarlo a cantar, cacho. ¿Y si se ríen? No se van a reír. Pero pongámele, ¿y si se ríen? No se van a reír. Miren, le voy a facilitar más la cosa todavía. Empiezo cantando yo y después engancha usted. ¿Me avisa usted o...? Le aviso yo. Y bueno, como dijo José Feliciano. Veamos. Y bueno, como dijo José Feliciano.